Y empezamos con la información de Monterrey, como era de esperarse, los rayados confirmaron este lunes que Antonio Mohamed ya era el nuevo técnico de la institución después de que cesaran a Carlos Barra. Este rumor venía sonando desde el año pasado, cuando la América estaba en liguilla, todavía vinculado a un Mohamed que saldría campeón y cuando Monterrey simplemente no daba ni paso en esa misma liga de la apertura 2014 y ahora en el clausura 2015. La información con Estefany Fuentes. Antonio Mohamed fue presentado como nuevo técnico de Monterrey. El estratega argentino firmó contrato hasta junio de 2016. El turco llega a rayados tras haber conseguido el campeonato con el América en la apertura 2014 y reconoce la importancia que este título le da a su llegada al banquillo regiomontano con la clara consigna de devolver al equipo el protagonismo en la Liga MX. El entrenador, como digo, está expuesto a los resultados. No estoy atado a un contrato y nada. Ojalá que me pueda quedar perpetuo acá en este cargo por mucho tiempo. Sería mi deseo. Pero sabemos que dependemos de los resultados y del buen trabajo. Y este club te exige resultados, como todos los clubes en México. Y la gente de Monterrey quiere resultados y a eso nos trajeron, a dar resultados del primer día. Destacó la calidad de los jugadores que hay en el plantel a la espera de sacar lo antes posible a la escuadra de El Bache futbolístico por el que atraviesa al encontrarse luego de seis jornadas en el penúltimo lugar de la tabla general con cuatro unidades. Creo que están faltos de confianza. Lo que puedo ver así, a primera mano, entonces intentaremos que vuelvan a retomar la confianza. Y después, el jueves, si me volvés a preguntar el jueves, te podrás responder mucho mejor la respuesta. Ahora, si te digo algo, no tendría ningún asidero porque no conozco a los jugadores. Por su parte, el presidente deportivo de Monterrey, Luis Miguel Salvador, asume las culpas por el mal paso del equipo que ha desencadenado en la crisis por la cual pasa el cuadro de la sultana. Yo soy responsable de esta situación, yo soy responsable de lo que está pasando en el Monterrey, al igual que lo he sido desde el 2001 cuando me invitaron a colaborar con el club. Es un aprendizaje que te da el fútbol y que eso sí, siempre buscando hacer las cosas lo mejor posible para darle satisfacciones y lo más importante, darle estrellas a la institución y, lógico, la afición se estaría muy contenta. Informó Estefany Fuentes. Pues bueno, estos son los números del señor Mohamed, tanto con Tijuana como vemos ahí de la apertura 2011 al clausura 2013, una efectividad del 52% y un campeonato. Con el América, la efectividad fue del 54% y un campeonato. Vamos a ver cómo le va con el Monterrey en esta nueva aventura del turco en el fútbol. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.